Saludos. La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria que con el tiempo puede hacer que las vértebras se fusionen. Los primeros síntomas pueden incluir dolor de espalda y rigidez en la región lumbar y las caderas, en particular por la mañana y después de periodos de inactividad. El dolor en el cuello y el cansancio también son comunes. Con el tiempo los síntomas pueden empeorar, mejorar o detenerse a intervalos irregulares. Las áreas comúnmente afectadas son la articulación entre la base de la columna vertebral y la pelvis, las vértebras de la región lumbar, los lugares donde los tendones y ligamentos se unen a los huesos, principalmente en la columna vertebral, las articulaciones de la cadera y los hombros también. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.